Lo que podemos mencionar es que, como lo dieron a conocer la semana pasada, en donde una persona menor de edad de 17 años había ingresado a un domicilio con una mochila, donde justamente el propietario lo ve cuando ingresa y da los datos de la fisonomía y la vestimenta del mismo, se pudo lograr el esclarecimiento de ese hecho. Luego de ello, juntamente con su jefe de la comisaría, el oficial Bálsamo, procedimos a realizar tareas investigativas, donde han llegado a un buen fin, comenzando desde el día miércoles hasta ayer, horas muy tardes, donde pudimos esclarecer distintos hechos. Esto tiene que ver con distintos ciudadanos. El día 24 del año pasado de diciembre, en donde una persona denuncia en una obra de construcción que por un ventiluz le habían roto el mismo e ingresado, donde notó la faltante de herramientas, de un reflector de 500 watts, entre otras cosas, como así también un grabador tipo chanchita, del cual ustedes tienen las imágenes. Eso llegó a buen fin, lo que se pudo secuestrar la totalidad de los elementos, como también, como usted lo había mencionado en su título, una persona que había denunciado que le habían llevado una jaula con tres pájaros, lindante al hecho que, le voy a mencionar ahora, que tiene que ver que también ingresaron, tras saltar un tapial, ingresaron a un galpón donde les sustrajeron distintos tipos de herramientas de gran valor y las que se pueden ver a la vista. ¿Qué herramientas sería? ¿De qué se trata? Sí, se tratan de taladros, de tipo con batería, se llaman amoladoras, se trata de herramientas de carpintería. ¿Todo esto son de otro hecho? De otro hecho de un ciudadano de este medio, de apellido Sushmiten. Bien, es decir que tanto el hecho de Pauletti como Sushmiten, ambos se quedan esclarecidos de esta manera. De esta manera sí, y también otro hecho más del ciudadano de Los Pájaros y el restante que era el de la semana pasada, que ya se dieron los conocimientos. ¿Todo estaba involucrado esta persona que ustedes han logrado detener? Sí, efectivamente, no solamente por la autoridad del hecho, sino tiene que ver con un encubrimiento y por parte de otros menores de esta ciudad y un mayor de San Carlos Sur, donde también tuvieron que ver, no con el hecho, sino con el ocultamiento de las pruebas o de las herramientas que tenía en su poder este menor. Es decir, que la persona que ustedes lograron arrestar el martes de la semana pasada cuando estaba en el interior de un domicilio, en realidad lo logran arrestar momentos después, ¿habría actuado junto a otros menores de San Carlos en todos estos ilícitos? Yo no lo mencionaría así de esa manera, pero sí que tuvieron que ver con los hechos, porque tenían el material o los elementos que fueron secuestrados o tenían menores guardados en su domicilio. En este caso hay que mencionar que padres de estos chicos o algunos de estos menores han sido muy eficaces y han colaborado con la policía, por lo que también se logró recuperar gran parte de este botín. Bueno, si no hubiera sido por la predisposición de los padres esta situación hubiera quedado en la nada, ¿no? Sí, yo le llamaría también a la efectividad del subjefe en cuanto al restante de las herramientas que tienen que ver que faltaban y la colaboración de los padres, porque esto viene desde el miércoles, como mencioné, es un trabajo que se fueron recuperando por partes, también se ha recuperado una bordeadora, que no tenemos denuncia al respecto, pero que ha sido recuperada también y que no era el delincuente que tenía todo en su poder. ¿Qué iban a hacer con estos elementos? ¿Lo iban a vender? No sabría decirle porque eso es cuestión de investigación, lo tenían diseminados en distintos hogares, lo que se pudo recuperar, tengo que nombrar cuatro hogares, no solamente aquí en San Carlos Centro, sino también en San Carlos Sur. ¿Quiere decir que hay por lo menos cuatro familias o cuatro personas más involucradas en estos hechos? Sí, efectivamente, la mayoría son menores y un mayor de 19 años. ¿Los menores reconocieron la autoría de esto? Reconocían por parte, creo que tenemos que agradecer a los padres, los menores no han reconocido en su primer momento los hechos, lo han negado en todo momento, por eso se han labrado actuaciones correspondientes. ¿Este material ya será entregado a sus propietarios? Sí, efectivamente, una vez ya sacado las fotos como secuestro, se le dará entrega en carácter de definitivo.